¡Hola! ¡Gracias! 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 y es realmente que está refuelto con Liderán Marcelo viene el cambio positivo viene el cambio positivo para Montelvo y su vecino Montelvo y su parroquia Esperanza disfruta Montelvo Carnaval Amarillo Montelvo Montelvo Dani Moyano el equipo del cambio positivo es Montelvo y esta Marilla Lucho y esta es la verdadera alegría Ferencilva alcaldesa flamea, flamea, flamea la bandera de la bandera del partido social cristiano la bandera del cambio la bandera de obras, la bandera de trabajo la bandera del progreso y bienestar de beneficio de los tres completos Con el Jhonny te dan perfecto, pero encima al Mereza de Don Elbo. Con el Jhonny te dan perfecto, pero encima al Mereza de Don Elbo. Con el Jhonny te dan perfecto, pero encima al Mereza de Don Elbo. Con el Jhonny te dan perfecto, pero encima al Mereza de Don Elbo. Con el Jhonny te dan perfecto, pero encima al Mereza de Don Elbo. Ella sabe que todos sabemos que es una persona que está ojo y que se viera por Y que siempre tienes que venir a la mano porque el pecho no se necesita Ella es la persona ideal que tiene más drogando para que nos represente Que cuando se hagan la cabeza para hablar con un tambor yo me quiero decir que no es Sí señor Sí señor Con Pérez Silva Con Pérez Silva Con Pérez Silva En estas elecciones Todo lo es todo Arriba, 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 arriba la bandera Arriba la bandera amarilla social cristiana Montalvo, también quiero vivir el cambio positivo junto a Belén Silva como alcaldesa de obra Belén Silva profesional contatina Acompañada de los concejales Ferdinando Sano, Jiménez y Benavides Mauro Fernández, Jacqueline Pondí Y por supuesto Nuestro prefecto de obra Porque si ven a todas de la provincia de los ríos Luzo, Luzo, Luzo y Veracruz Belén Silva en la iglesia Así es, Belén Silva En la noche maravillosa En portarlo Así disfrutamos las fiestas de la fe Así disfrutamos las fiestas de la niña Estas dos señas selecciones Suban en la iglesia Perfecto Pero encima de nuestra belleza Para que la obra sea una realidad Que da la fuerza Gracias a mí A los brazos Pero encima Cada día Dijo Dijo ¡Gracias! 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 ¡La camioneta, por favor! ¡La camioneta que tiene los competes! ¡Necesito que esté adelante la camioneta, por favor! ¡La que lo compete, que esté adelante! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ahora sí! ¡Bájenme de la pisa, por favor! ¡Dejen ahí la camioneta del sonido! ¡No la muevas, por favor! ¡La camioneta del sonido! ¡Oiga! ¡Listo! ¡No sé si alguien me dice lo que está más atrás! ¡La camioneta del sonido, que no se vaya! ¡Más atrás, por favor! ¡Más atrás la camioneta del sonido! ¡Más atrás, más atrás! ¡Abra un paso, abra un paso! ¡Se va a perder la señal! ¡Dale más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Dale un poquito más atrás! ¡Dale un poquito más atrás, por favor! ¡Más, más! ¡Más atrás y dale la anuncia al micrófono! ¡Listo! ¡Más atrás! 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 instalar también cámaras con inteligencia artificial pero esas cámaras que va a colocar la prefectura en su mayoría en el sector rural y en las partes más marginales de cada una de las poblaciones esas cámaras son para que tenga acceso a la policía son para que sea acceso también todas las instituciones, pero esas cámaras tienen que tener acceso también al ciudadano porque de eso se trata, son para ellos son con dinero de ellos y ellos tienen que tener también el control sobre sus cámaras y en esta en esta ciudad en esta ciudad linda de grandes educadores de grandes educadores esa cantidad de educadores que fueron a Babaoyo a Ventanas, a Vinces y a todos los cantones de nuestra provincia a educarnos también justamente en homenaje a ellos hace poco entregamos las computadoras a varios colegios estamos por venir a entregar a los otros colegios pero ahora estoy con licencia hasta el 5 de febrero una vez que me reintegre volvemos a entregarle las computadoras a los jóvenes ese programa es un programa que lo iniciamos el año pasado pero ahora ante el beneficio que ha traído y tantas historias que ha recibido de los estudiantes de la necesidad y lo que les ha sufrido esta computadora que les nos pone igual de condiciones que los demás y les da sobre todo a través de ella todo el conocimiento a los jóvenes ya hay la decisión y está en presupuesto de este año darles computadoras no solamente al último año de bachillerato sino a primero y segundo año de bachillerato esas son nuestras propuestas para Montalvo para el sector agrícola y para todos ustedes con mucho con mucho corazón pero me siento sumamente halagado agradecido que me hayan venido a recibir en esta tarde y noche aquí en Montalvo y agradecerle a Belén Silva a sus concejales candidatos a concejales a la asambleísta Johnny Terán que me acompaña quiso venir también a Montalvo y a todos ustedes manera especial a todos ustedes gracias gracias Montalvo vamos a seguir en este recorrido muy bien las palabras de nuestro prefecto pero queremos escuchar también a nuestra alcaldesa Belén 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 Silva yo solo quiero decirle a mi pueblo que no que no los voy a desfraudar trabajaré de la mano justo con nuestro prefecto Johnny Terán Saltero desde ya para atender todas las necesidades del sector rural porque el vecino porque el vecino les va a decir que si es competencia porque yo tengo representantes del control provincial para que nuestro querido sector rural también sea atendido nuestros caminos vamos a necesitar y con mucho corazón y con mucha capacidad yo les digo a Montalvo voten con el corazón voten con el amor aquí no hay insultos aquí no hay peleas aquí solo hay deseos ese es el La cumbia de Johnny Delaney Nuestro prefecto Saludo Porque con Johnny Delaney La morra continúa Vamos Vamos Por la lista Una mañana Decederé Por temer